Eres la risa primera Rosando el vientre del mar Un horizonte pequeño Rosado y bello Donde soñar La, la, Laura Dulce capullo En tu sonrisa la vida va Y se adormece en tu cuna La gorda luna Para soñar Eres la rosa que aguara Pétalo a pétalo Un cielo de primaveras Diente de azúcar No llores de mar La, la, Laura Dulce capullo En tu sonrisa la vida va Y se adormece en tu cuna La gorda luna Para soñar La, la, Laura No llores de mar